...por lavado de dinero en Estados Unidos contra el gobernador priista, el ex gobernador priista Humberto Moreira, que también fue presidente nacional del PRI, llevaron a que su suegra tuviera que ceder a las autoridades de Estados Unidos una casa en San Antonio, Texas, valuada en 600 mil dólares, equivalente a unos 12 millones de pesos. Documentos de la Corte del Distrito de Oeste de Texas, dados a conocer ayer, pero con fecha del 13 de septiembre, revelaron que Herminia Martínez de la Fuente, suegra del exmandatario, acordó entregar al gobierno de Estados Unidos una propiedad en el condado de Bexar, presuntamente comprada con recursos del erario de Coahuila. Bueno, pero también en Estados Unidos ya ni friegan. Si ellos le quitan la propiedad a Humberto Moreira porque le comprueban que la compró con recursos del gobierno de Coahuila, pues esa propiedad es mexicana. Esa propiedad debiera ser de Coahuila y debiera sí subastarse, pero entregarse el recurso a México. Sí, porque ahí el justiciero está siendo tan... Bueno, ahora sí que el que le roba a un ladrón... Tiene 100 años de perdón, ¿no? En eso se han de estar basando. Pero bueno, lo que leo del periódico Reforma, el acuerdo cuyos términos no se difundieron a solicitud de las autoridades de Estados Unidos, se establece, los fiscales federales presentaron el año pasado una demanda civil contra Herminia Martínez, la suegra de Humberto Moreira. La propiedad entregada que se espera sea subastada este año es una residencia ubicada en un country club. Pero, de acuerdo con información del caso, la propiedad es de 1,188 metros cuadrados, tiene una piscina y una bañera de hidromasaje, entre otras comodidades. Aunque al menos seis personas allegadas a Moreira y su gestión en Coahuila han sido acusadas en Cortes Federales de Texas desde el 2012 y algunas han cedido valiosas propiedades o cuentas bancarias, esta es la primera vez que un familiar del político acude ante las autoridades estadounidenses a entregar la propiedad, como diciendo, órale, pues ahí está, ya, 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 ya no la hagan. Pero qué postura tan... Pues, ¿cómo le digo? Estados Unidos lo que busca como que no es tanto así como hacer justicia. Lo que busca es quedarse con el dinero. Porque si lo que buscara es hacer justicia... Ok, a ver, yo... Los autoridades mexicanas son corruptas. Ellas nunca te van a demostrar que eres corrupto. Así que, a ver, ven. Compruébame, ¿con qué agata adquiriste esta casa? No, pues, me saqué la lotería. A ver el billete. A ver. No, pues, que lo perdí. A ver, ¿cómo que lo perdí? En fin. Compruébame tú a mí cómo adquiriste esta propiedad. No te tengo que comprobar yo a ti de dónde sacaste el dinero para... Compruébame tú a mí. No pudiste, ok, entonces te la quito. La remato y el dinero se lo doy a la gente que robaste, que fue a la gente, en este caso, del estado de Coahuila. Pero Estados Unidos se queda con el dinero. No debe. Es como que el derecho internacional debiera a México decirle, oye, Estados Unidos, este... Bueno, pero ¿con qué cara? No, no. ¿Con qué cara tú vas y le dices a Estados Unidos? Oye, fíjate, yo sí, sí, sí. Pues sí lo dejé ir, este... ¿Sabes de qué, sabes de qué, eh... Diplomáticamente, don Aníbal, diplomáticamente. ¿Cómo le dirías tú al gobernador de Texas, este, oiga, gobernador? Ese malandro que ustedes agarraron. Sí, acá estaba y... ¿Y por qué no lo agarraron ustedes? Pues es que nos está dando un moche. Sí, tiene razón también, bueno, pero... Sí, o sea, ¿con qué cara el gobernador le va a bailar? Pues si lo tenías allá, México, ¿por qué no lo agarraste tú? Pero Estados Unidos sería una cachetada con guante blanco la que le daría a México diciéndole, a ver, esta cancillería cita al gobernador, aquí está la entrega de un cheque de 600 mil dólares que este señor mexicano defraudó allá. Ahí está. Mira, ustedes no lo metieron a la cárcel, ustedes no lo... Ahí está el dinero. Sería como enseñarnos ética, ¿no? Pero ¿a quién le van a dar ese cheque? Y seguimos con lebra. Oye, el tema es ese, ¿no? ¿A quién le van a dar ese cheque? Y a quien se lo dan, ¿qué haría con él? Sí, o... ¿Como quién se quedó con los millones de Chen Lillegón? Ándale, da camota de billetes. Sí, ¿a quién le vas a dar ese cheque? Bueno. Bueno, nueve de la mañana, dieciséis minutos...